Buenos días. ¿Cómo están? Es el 13 de junio 2021 y hace 66 años atrás nací. Es mi cumpleaños y lo estoy pasando con ustedes. Y me da tanto gusto predicar hoy en esta mañana y especialmente el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, bienvenidos todos los que escuchan la predicación. Hoy quiero platicar y hablar de enfocarte, enfocarte. ¿Te has puesto a pensar por qué? Mire, todo ser humano tiene el mismo número de horas en el día. Todos tenemos 24 horas al día. Tenemos 7 días por semana. Pero ¿por qué hay personas que cumplen mucho más que otros? Hay personas que generan vida, generan negocios, generan productividad, generan dinero, escriben. Hay personas que tienen tantas cosas que pueden llegar a hacer con el mismo número de horas. Y hay otras personas que nunca tienen lo suficiente tiempo, siempre están quejando que nunca terminan sus proyectos, que nunca están estresados, que hay muchas cosas que le están borbandeando. ¿Por qué hay personas que viven estresados y hay personas que son muy productivos? Eso siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué hay personas que cumplan mucho y otras personas que no? Y yo sé lo que es sentirse frustrado de no poder hacer todo lo que uno quiere. Yo soy una persona muy ocupada. Tengo muchas cosas que quiero hacer. Pero una de las cosas que me ha dado cuenta es que las personas que están enfocadas, especialmente a una cosa muy importante, cuando comienza a enfocar y deshacerse de todas las cosas que los distraen. Porque muchas veces dicen, hago más cosas, voy a cumplir más cosas. Y no es verdad. Las personas que se enfocan en una cosa que es bien importante son los que logran tener mucho éxito. Por ejemplo, las empresas que han durado por mucho tiempo son las empresas que se dedican a una cosa. Starbucks. Starbucks es conocido ¿por qué? Es conocido por café. Por ejemplo, Apple. Comenzaron con el Mac, después el iMac, después el iTunes, después el iPod, después el iPad y después el iPhone. Tú sabes que Bill Gates era una persona que solo amaba una cosa, computadoras. Y porque amaba computadoras, aprendió a ser programador. Entonces, él se hizo un asocio con otra persona que dirigía, que tenía una computadora. El Altair 8800. Y él comenzó a programar para una computadora y el resto es historia. Él fue la persona más rica por 15 años, la persona más rica en el mundo. Ahora, yo quiero decirte que yo a los 66 años me estoy enfocando en una cosa. Porque yo sí quiero tener éxito. Yo sí quiero que mi vida tenga fruto. Y siempre he estado muy enfocado en una cosa. Lo he hablado en una de mis devocionales. Desde que yo, desde chiquito, yo siempre he tenido una preocupación por el Señor. A mí siempre me ha molestado que Dios, y yo le llamaba Diosito porque mi mamá. Pero yo siempre decía que él era una, que el Señor era una persona muy maltratado, no apreciado, abusado, no respetado. Y desde chiquito, cuando yo pensaba en el Señor, yo siempre pensaba, Dios, yo quiero ser una persona que te, que está, que, que, del cual tú estás orgulloso. Y cuando yo estaba en la universidad y yo estaba manejando para personas muy ricas, yo les llevaba sus carros a Cape Cod, Massachusetts, en la playa donde están los Kennedys. Yo les llevaba los carros para que, ellos iban en avión, yo manejaba y les llevaba los carros. Y al final del verano yo iba, volaba yo y los regresaban a Washington, D.C. Y una vez estaba manejando en Manhattan. Era como en agosto. Y unos meses después yo me convertí al cristianismo, el 22 de octubre. Pero yo estaba manejando en Manhattan, en Nueva York, y yo, yo miraba tantas personas. Un gentío de gente. Y me puse triste y me puse platicar, mi conversación privada era, Señor, nadie te pela, nadie le importa, nadie está pensando en ti. Todo este mundo, todos estamos tan metidos en nuestras propias vidas, pecando, no nos importa. Y tú eres la persona más importante de todo el universo. Y le dije, Señor, yo lo que quiero hacer, yo lo que quiero hacer en mi vida es que yo quiero que tú sepas que tú eres importante para mí. Y yo creo que en esa oración el Señor me comenzó a jalar que un profesor, eso fue en agosto, en un profesor, el 22 de octubre, me llevó a los pies del Señor para ser discípulo de Cristo. Y yo siempre he tenido una carga, una, una carga. Yo soy misionero, yo evangelizo, evangelizo, yo ministro, yo quiero que la gente sea bendecida, pero yo tengo una carga, una meta, un deseo, una pasión. Y para que lo puedas entender, vaya a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7. Y cuando yo comencé a ser cristiano y yo leí este versículo, me conmovió mucho. Y era impresionante la, la, la observación del Señor. Fíjate que Él observa y el juicio que hizo. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dijo, y vio Jehová. Esta es la manera como el Señor, mire, nosotros somos creados, estamos creados en su imagen y nosotros somos observadores porque Dios observa. Y dice allí, en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero mucha. Y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente en el mal. Y se arrepentió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Padre, te pido que me ayudes, Señor, y que podamos entender que no es lo mucho que nos da vida, nos da éxito, que nos da fruto, pero es el poco, es el uno. Y te pido, Señor, que haya algo del entendimiento, que las personas que me escuchan, las personas que son parte de misión de gracia, escuchen mi enfoque y puedan entrar a la carga que yo tengo en estos últimos días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ve que en la tierra hay mucha maldad y que el ser humano, sus pensamientos eran malos constantemente. Los que son los pensamientos, dice la Biblia del corazón, son los pensamientos más íntimos. Son los pensamientos que más uno guarda, reflexiona, siente. Y eran continuamente en el mal. Y hay algo aquí que dice, se arrepentió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Ahora, eso es una declaración muy profunda. Quiere decir ese texto que Dios no sabe todo, que él no es omnisciente, que si Dios hubiera sabido qué tan malo. Porque acuérdense cuántas veces en Génesis capítulo 1, decía, Y Dios creyó y era bueno. 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 Constantemente en capítulo 1 de Génesis, que Dios creyó y era bueno. Y Dios creyó todo bueno. Pero el hombre y la mujer cayeron en pecado. Y ahora, su corazón está orientado constantemente a la maldad. Y dice la Biblia que él se arrepentió de haber hecho el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no sabía que lo tomó por sorpresa. Que él nunca realizó que el hombre iba a ser tan malo. Y que él la regó. Y que él hizo un gran error. ¿Qué es lo que está diciendo allí en Génesis capítulo 6, versículo 6? Porque dice que le dolió el corazón. Él está sentido. Ahora, yo creo que ahí es la manera como le puedes interpretar. Mire, muchas veces nosotros sabemos. Lo que quiero que sepas es que Dios no fue tomado por sorpresa. Dios sí sabía. Pero muchas veces nosotros, aún sabiendo que algo va a ocurrir, cuando ocurre, todavía nos da tristeza. Dios no fue tomado por sorpresa de la maldad. Pero aquí la Biblia, muchas veces, habla del Señor en términos humanos. Para que nosotros podamos, porque si no habla la Biblia en esa manera, que le da manifestaciones, facetas humanas al Señor. Porque es una persona y nosotros no vamos a poder identificarnos con el Señor. Entonces, lo que literalmente está diciendo es que Dios le dio sentimiento. Le dio sentimiento de ver qué tan mal era el hombre. Y que le dolió en el corazón. Dice allí en versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Lo que está diciendo es que le dio mucho sentimiento a Dios. Que la creación que Él hizo con tanto amor y con tanto anhelo de tener una relación. Acuérdese que en Génesis capítulo 3, el Señor buscaba al ser humano en el jardín. Él quería convivir. Él quería tener una relación íntima con el ser humano. Más bien, Dios vio que el hombre cuando estaba solo no era bueno. Aún teniendo una relación perfecta con Él, no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo una ayuda idónea. Le hizo una mujer para que Él pudiera tener una relación íntima con otra persona que fuera como Él. Pero llega el momento en Génesis capítulo 6 que la maldad está tan mal que le da sentimiento al Señor por haber creado al hombre. Por la maldad. Ahora, lo bueno es que no destruye al hombre completo. Ahí no es. Y no es el que va a seguir la línea de la humanidad. Eso siempre me ha dolido. Y mi enfoque en vida siempre ha sido, yo no creo que es justo. Y yo he tenido muchas experiencias con el Señor. Que muchas veces, aún estando en el ministerio, y veo que la gente no le importa el evangelio. La gente no quiere escuchar cuando estoy predicando, cuando estoy ministrando, cuando estoy evangelizando. Me canso, me canso, me canso. Y el Señor me ha hablado muchas veces. John, merezco que me hablen así. Merezco que maldigan. Merezco que no crean en mí. ¿Qué les he hecho a la humanidad? Solamente crearlos y amarlos. Quiero su bien, pero me rechazan. Y yo siempre le digo, Señor, no es justo. No es justo que te traten así. No es justo que no te puedan alabar por quien eres, adorarte porque eres Dios. No eres un ser humano. Te creaste, te fuiste hecho carne y hábito entre nosotros. Pero tomó la naturaleza de un ser humano para demostrarnos quién es el Padre y para rescatarnos y para morir en la cruz. Se hizo hombre para identificarse con nosotros y para morir por nosotros, para darnos vida eterna. El grado que Dios, al grado que Dios hace las cosas para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Entonces, el enfoque siempre de mi vida ha sido eso. A mí me molesta, a mí me duele, a mí me frustra, a mí. Mire, yo te voy a decir una cosa. Muchas personas buscan excusas para alejarse de Dios y que los cristianos son hipócritas, que Dios no ha sido fiel conmigo, que no ha sido justo conmigo. Yo nunca tengo pensamientos así. El temor más grande mío es que yo por mis estupideces puedo ser una piedra de tropiezo y darle razones, excusas para una persona no creer en Dios. Pero yo nunca, nunca he dudado de Él. Él es bueno. Él es sumamente bueno conmigo. Él me ha bendecido más que merezco. Él, mi vida ha sido bendecida desde lo que yo lo... De toda mi vida, a los 23 años lo reconocí. Él se reveló a mí y el Señor que yo siempre sentía en mi corazón, ahora entendía cómo caminar con Él. Ahora, hay una cosa que yo sé que también es parte de mi enfoque. Entonces, quiero que entiendas lo que me ha movido toda mi vida. Y te voy a decir, es tan importante que tú entiendas cuál es tu enfoque. Porque es sólo entendiendo su enfoque que te da resultados, frutos en la vida. Te da dirección, te da propósito, te da misión en tu vida. Ahora, en Lucas capítulo 15, entonces mi carga siempre ha sido que yo estoy muy consciente que Dios le duele en su corazón viendo la maldad de la humanidad. Y en Lucas capítulo 15 es el único lugar donde yo veo lo que le hace feliz a Dios. Entonces, dice aquí, comenzando en Lucas capítulo 15, comenzando en versículo 3, dice, Entonces, Él les refirió esta parábola diciendo. Son tres ejemplos. Yo sólo por tiempo, sólo voy a hablar de los primeros dos. Y la última es el famoso historia del hijo pródigo. Pero vemos cómo se puso contento el padre cuando su hijo pródigo regresó a tener una relación con él. Pero fíjate lo que dice de versículo 4 a 10. Versículo 4. Que un hombre de vosotros, que hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y vas tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentran, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Bueno, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí vemos, hay gozo en los cielos. Dios está contento. Dios celebra. Cuando una persona se arrepienta, ¿y qué quiere decir arrepentiendo? ¿Me siento mal por lo que es? No, cambia su manera de vivir y se acerca a Dios y reconoce quién es el Señor. Y le dice, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir contigo, yo quiero conocerte a ti. Sigue la historia. Versículo 8. Muchas veces se predica que cuando uno se arrepiente a los ángeles. son cantantes, están alegres, están haciendo fiestas en los cielos. No, dice que delante de los ángeles. Los ángeles están dando cuenta y están viendo y observando a Dios estar contento en los cielos por una persona que se arrepienta. Entonces, mi carga siempre ha sido esa. Yo vivo para que el corazón de Dios sea feliz. Esa es mi misión en vida. Y más bien me gusta misión que propósito. Propósito en los últimos 20 años ha sido una palabra muy manejado en estudios de liderazgo, el famoso libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Pero el problema que tengo con la palabra propósito, me gusta más misión. Y la distinción es esta. El propósito, la orientación es en uno. Yo quiero conocer mi propósito porque yo quiero ser feliz, me quiero sentir realizado. Y el enfoque es en uno. Y en verdad, yo nunca he sabido cuál es mi propósito. Yo ni sé. Mire, el problema, tengo 66 años de vida y el problema que he tenido en la vida es que en verdad yo no sé lo que quiero, pero sí sé mi misión. Y la misión es distinto al propósito. La misión es lo que yo hago para el Señor. La misión siempre tiene que ver con Dios, con la voluntad de Dios. Tiene que ver con los propósitos de Dios, no los míos. Dios sí tiene un propósito. Él quiere una relación íntima con el ser humano que está enfermo por sus pecados. Yo quiero conocer el propósito de Dios. Él tiene su misión y yo me alineo a su misión. Entonces, para mí la palabra misión es mucho más edificante que propósito. Para muchos dice, yo no veo la diferencia. Yo sí, el enfoque es el Señor. Entonces, lo que a mí me mueve, y en verdad es la única cosa que sé, me he entregado mi vida desde los 23 años. Me fui nueve meses que me convertí a Micronesia para ser misionero. Porque mi carga era eso. Yo quiero que el ser humano entienda, entienda, entienda que Dios es bueno. Yo no fui a Micronesia para ser predicador. Yo no me hice cristiano para ser predicador. Yo ni sabía que yo podía predicar. El hecho que yo estoy hablando ahorita en cámara, predicando, hablando de la palabra de Dios, nunca ni se metió en mi cabeza. Mi enfoque, mi enfoque era el corazón del Señor. Y cuando yo me di cuenta en Lucas capítulo 15, que lo que le traía felicidad a Dios, era que una persona lo conociera y se arrepintiera de su vida miserable que tenía en pecado. Y que podía tener vida eterna y una vida plena en Dios, y que eso lo hacía feliz al Señor, eso se convirtió en mi pasión. Ese se convirtió en mi enfoque. Ahora, metiéndome ese enfoque, me di cuenta. El Señor me abrió las puertas para predicar su palabra. Quería conocer más de este Dios que quería yo defender. Quería platicar de Él. Quería explicar de Él. Quería, y la Biblia es la única manera que en verdad uno puede conocer a Dios. Es la revelación. La Biblia es un libro entero dedicado para que una persona pueda conocer cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere ser en la tierra, cómo Él se quiere relacionar con nosotros, lo que Él pide de nosotros, el futuro, donde Él quiere llevar la historia. Todo eso se conoce en la Biblia. Entonces, yo me dediqué, bueno, mi corazón es para que Dios sea feliz. Yo lo quiero conocer más y más para hablar de Él. Y me dediqué a dos cosas. Me dediqué a conocer la palabra de Dios y de allí comencé a predicar. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es el enfoque tuyo? Tienes que entender tu enfoque. Y no puede ser mucho. Tiene que ser muy enfocado. Pequeño, pequeño, limitado. Y las personas que entienden cuál es la misión de su vida, el enfoque de su vida, son las personas que cumplen muchas cosas en la vida. Mire todos los personajes que yo les platiqué. Mire, Einstein, él tenía un mentor. Desde chiquito, cuando él tenía, como en la primaria, había un maestro que iba a su casa una vez por semana por seis años y le enseñaba la física, matemáticas. Y la enfocó. Le enfocó a Einstein a las ciencias. Muchas veces Dios pone una persona en tu vida para ayudarte, enfocarte. Y tu enfoque tiene que ver con tu pasión. A mí me apasiona hablar de Dios. A mí me apasiona demostrar qué tan lindo es. Y por eso yo tengo problemas con el tradicionalismo, el legalismo, con el diabolismo. Yo no quiero hablar del diablo. Yo no quiero hablar de reglas. Yo no ni quiero hablar de líderes. Yo quiero hablar de Cristo Jesús. Y qué tan lindo es Él. Y qué es el propósito que Él tiene en la tierra. Y ahora, a los 66 años, quiero decirte, y yo quiero que tú me ayudes en el nombre de Cristo Jesús. La última tarea que yo tengo en mi vida. Desde hoy en adelante, yo solo tengo un enfoque. Solo uno. Establecer la iglesia de Cristo en San Luis Potosí. Para que esa iglesia dé fruto y se extiende el reino de Dios por misión de gracia. Ese es mi enfoque. Quiero establecer una iglesia en San Luis Potosí. Que esté establecido un lugar donde se predica y donde las almas de los enfermos, porque el Señor es un doctor que no vino para el sano, pero vino para el enfermo. Y para que sane. Y yo necesito ayuda. Y especialmente si tú eres una persona que nos está siguiendo, eres parte de Misión de Gracia. Si estás en España, si estás en Colombia, en los Estados Unidos. Yo lo que quiero, mire, en esta predicación va a estar el sitio web. Está en inglés, se llama Friends de Misión de Gracia. Amigos de Misión de Gracia. Es un website, es un sitio web que establece en los Estados Unidos para que todas las personas del mundo pudieran darle allí. Te metes en ese sitio web, Friends de Misión de Gracia. Y allí habla de nosotros. El enfoque era diferente. Porque yo siempre he tenido muchos, muchos deseos de trabajar con jóvenes para que ellos también captaran este deseo de abogar para Dios, predicar para Dios y invitar a las personas que vinieran a México. Y, pero, allí está el sitio web y puedes bajar donde dice donaciones y allí por PayPal puede dar. Estoy pidiendo a todas las personas que den 23 dólares mensuales. 23, es un plan de 36 meses, pero quiero 23 dólares. Tú lo puedes hacer. En México son 500 pesos mensuales. Y el grupo de media va a tener el link para que lo veas en esta predicación. Yo quiero es comprar un terreno. Tenemos el enganche. Lo que necesito es la mensualidad. Y la mensualidad es cara. Pero yo no tengo ni la menor duda que nosotros lo podemos hacer un poquito de cada uno. Mi mamá siempre decía, nene, poquito, pero seguro. Entonces yo necesito 300 personas. 300 personas. Eso es lo que le estoy pidiendo a la iglesia. El resto lo quiero dar yo, pero 300 personas que den 23 dólares mensuales o 500 pesos mensuales. Porque ese es mi enfoque. Hoy cumplo 66 años y toda mi vida va a estar enfocado para construir esta iglesia y tener una base donde el mensaje y el sabor que nosotros tenemos como iglesia vaya por todo el mundo. Misión de gracia tiene su propio sabor. Misión de gracia tiene su propio sabor. Ustedes me han escuchado. Nosotros tenemos la manera como Dios ha escogido revelarse a nosotros. Y es de una manera muy especial. Y es muy importante que ese mensaje de la misión de gracia sigue después que yo ya no existe. Entonces parte de mi trabajo es establecer esta iglesia porque hemos siempre aquilado y yo he sido misionero. Pero ya que tengo esta edad, estoy preocupado. No preocupado, porque eso quiere decir que estoy ansioso, pero tengo la carga de establecer un espacio para que el sabor que nosotros tenemos en misión de gracia sigue. Y yo necesito que tú me ayudes. Yo quiero que Dios te dé el corazón, la carga, que estés concientizado, que tú eres parte de algo muy precioso. Y no es un tiempo largo, son 36 meses y yo necesito tu ayuda. Ya, ya, yo quisiera que ya tengamos el espacio para, ya para el principio del año 2022 ya estamos metidos en la iglesia. Entonces yo tengo un enfoque. Y yo voy a hablar mucho de eso porque yo creo que la iglesia necesita. Mira, mire, cuando tú sabes cuál es tu enfoque, las personas que no la conocen están distraídos, están preocupados, están, ay, quieren hacer todo. Cualquier persona que te viene te hace una petición, te jala. O sea, mire, yo, yo, mire, hay iglesias que tienen todo tipo de programas. Misión de gracia, no. Misión de gracia existe para que Dios sea conocido. Quiero repetir eso. Misión de gracia, somos una iglesia con una misión. Y nuestra misión es que la gente conozca al Dios bíblico. Y qué tan lindo es Él. Esa es nuestra misión. Y todo lo que estamos haciendo es a ese fin. Y las dos cosas que yo voy a enseñar a todas las personas que se acercan a mí es predicar el evangelio y sanar a la gente emocionalmente, físicamente, mentalmente, económicamente. Esa es nuestra misión. Y claro que se van a sanar familias y claro que se van a sanar matrimonios. Pero nuestra misión es que la gente en verdad tengan un encuentro con el Dios que vive. Porque estamos en los últimos días. Y yo creo que es sumamente importante que la humanidad conozca a Dios. Especialmente en los días en los cuales estamos viviendo. Entonces, para mi cumpleaños, apóyame en esta misión. Apóyame en este enfoque. Yo tengo mucha pasión para la vida y estoy feliz. Y porque sé cuál es mi enfoque y te quiero ayudarte a ti a encontrar la tuya. Los principios que me ayudan a mí vivir mi vida, yo las quiero enseñar a ti. ¿Cuál es tu enfoque? Espero que sientas que el enfoque, una de ellas, es que tú seas parte de misión de gracia. Y participas en lo que Dios está haciendo en tu comunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo entrante, acuérdese, tenemos nuestro servicio presencial. El 10 de julio hay bautismos. Y gracias a Dios, ya comenzando en julio, vamos a tener nuestros servicios presenciales todos los domingos. Entonces, mire, Dios me ha dado la gracia para poder hablar en cámara, pero yo necesito ver gente. Yo quiero la humanidad. Yo quiero el toque humano. Y hablar en una cámara es difícil. Pero ya en julio ya vamos a tener nuestros servicios presenciales todos los domingos. Pero este próximo domingo vamos a tener el servicio presencial del mes. Y Dios ha puesto un mensaje siguiendo este tema. El enfoque. No grande, no muchos, uno. Y vas a ver cómo Dios cambia tu vida cuando entiendes tu enfoque. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.